La reunión de hoy consiste en hacer una reunión con todos los encargados de los servicios de salud del Ministerio. Estamos reunidos acá para darle lo que es la programación anual de cuántos casos de tuberculosis cada servicio espera. Recordarle un poquito que existe todavía la tuberculosis, que es una enfermedad que afecta todavía a muchos de los paraguayos. Y darle un poquito también algunas recomendaciones generales en cuanto a tratamiento y el seguimiento a los pacientes. ¿Usted maneja en Concepción? ¿Cómo está trabajando en cuanto a este programa? Concepción está trabajando muy bien. En el año 2016 se han captado casi 100 casos de tuberculosis. No es alarmante porque es una cantidad de pacientes, inclusive decimos que faltan más captar los casos de tuberculosis. La verdad que en el Paraguay la tuberculosis sigue siendo una enfermedad de salud pública con una alta tasa de incidencia. Es decir, hay muchos casos nuevos. En el año 2016 se diagnosticaron en el Paraguay un total de 2.500 casos de tuberculosis aproximadamente. Es decir, que existe todavía la tuberculosis, que hay que buscar, hay que insistir en la búsqueda especialmente en que las personas que cuentan con los síntomas de tos y catarro por más de 15 días, que acudan al servicio de salud, que esas personas que tienen fiebre, pérdida de peso, decaimiento, también acudan porque son los síntomas principales de la tuberculosis. Muchas veces también tenemos que considerar que el diagnóstico de la tuberculosis a través del catarro, esta enfermedad es curable siempre y cuando el paciente haga el tratamiento.